Cantaré Cantaré Sognaré Cantaré Cantaré Sognaré Cantaré Sognaré Santaré Sognaré Once he came When I was there Alone and obsessed Then he smiled Looked in my eyes He gave me new life He took suddenly my tears away I know I'm lucky cause I've got a friend now and I've found a treasure Cantare, oh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video